Luego de que Gianmarco tildara indirectamente a Nicola Porchela de ser un sin-talento, en el programa de Melodijo Adela, Nicola no tardó en hacer una publicación en referencia a la humildad. Nicola compartió una publicación de su club de fans donde se muestra una entrevista que brindó ese oliva donde le desea lo mejor a Nicola. Así se responde desde la humildad, si a un compatriota tuyo le va bien, a todos le salpica, se puede leer en el video. Incluso, Nicola reposteó una lista de los peruanos más seguidos en Instagram. Aquí se encuentran Mario Testino, Nicola Porchela y Flavia Lavos. Para que algunos tengan presente el cariño se gana señores, el top 3 de peruanos más seguidos en Instagram. Por otro lado, Gianmarco viene recibiendo cientos de críticas y lo calificaron de egocéntrico. Recientemente, Nicola se reunió con uno de sus mejores amigos, el zorro Supe, quien lo defendió y estuvo con él en sus momentos más amargos. Nicola, ¿sí me vas a recibir? Estoy cansado, zorro. Estoy en descanso. Hoy es día de descanso. Hoy para ti es mi domingo. ¿Y ayer qué fue? Por eso, ayer fue mi sábado. Hoy es domingo. Ya, vamos a hacer algo. No moleste, zorro. ¿Por qué? Invita a alguien. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.